Queremos informar a las personas que van a tratar de comercializar este tipo de elemento, o sea la pólvora, de que se abstengan de hacerlo, hasta tanto no esté autorizado por la administración municipal. Igualmente, como lo repetí o lo decía anteriormente, se van a seguir haciendo las campañas de control con el ánimo de incautar pólvora que pronto está ingresando acá al municipio de manera ilegal. De todas formas, tenemos abiertas las líneas del 123, el 853-6945 o el 853-6110 para que las personas que de pronto quieran informar sobre el ingreso, sobre la comercialización de pólvora de manera ilícita acá en el municipio, pues que con mucho gusto estamos a la expectativa de atenderlo, de atender sus sugerencias, sus inquietudes, con el ánimo de, como les digo, prevenir que haya situaciones lamentables a 31 de diciembre, de pronto con menores de edad o mayores de edad de pronto vayan a terminar quemados por el mal uso de la pólvora.